Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Héctor Carleto Morales, soy licenciado biólogo y a continuación les presentaré mi proyecto que se titula producción de pasto forrajero en un suelo agrícola acondicionado con los dos residuales de una planta de tratamiento de agua residual municipal. Uno de los principales problemas de las plantas de tratamiento de agua residual es la disposición final de los dos residuales. Debido a las grandes acumulaciones de los lodos, estos representan un problema y se han buscado diferentes mecanismos para darle solución en las que incluyan la incineración, la estabilización con cal y la dispersión en suelo. La dispersión en suelo recientemente se ha empleado para darle una disposición final a los lodos residuales debido a la composición de los lodos residuales, los cuales pueden presentar hasta un 89% de materia orgánica y macro y micronutrientes esenciales para el correcto desarrollo de cultivos. En México, la ganadería y la agricultura son dos de las actividades económicas más destacadas, por lo que sembrar un pasto forrajero en lodos residuales como medio de cultivo es una opción viable. Existe una amplia variedad de pastos forrajeros destinados al a la alimentación de ganado, sobre todo en los estados del norte del país debido a que ahí se encuentran las mayores producciones de ganado y de pastoreo. Para mi investigación empleé megatirsus máximos debido a la resistencia a climas áridos y secos por su elevada producción de materia seca, también que es resistente a plagas y además por su adaptación a un amplio número de suelos. Pero también porque es un pasto forrajero que se ocupa en la región de mi investigación. El diseño de mi experimento consistió en emplear lodos residuales, además de también muestrear y tomar suelo agrícola de una región de Taxco, los lodos residuales provenientes de una planta de tratamiento de agua residual de Taxco, hacer tres diferentes mezclas a diferentes proporciones, una mezcla con 75% de lodos residuales más 25% de suelo agrícola, a la cual se le denominó T3, una mezcla de 50% con lodos residuales y 50% con suelo agrícola, a la que se le denominó T4 y una mezcla de 25% de lodos residuales más 75% de suelo agrícola, a la que se le denominó T5 a los lodos residuales como tratamiento 1 y el suelo agrícola como tratamiento 2. El experimento se realizó por triplicado en macetas de plástico de dimensiones de 30 por 30 y 30 centímetros de profundidad. El tiempo del experimento es de seis meses y cada mes se realizará un corte del pasto, además de que el experimento se llevó en un invernadero, en un espacio controlado y las variables de respuesta a analizar son tiempo de germinación, altura, grosor de tallo y rendimiento mensual, por lo que el objetivo de investigación es evaluar el efecto que tiene la mezcla de los dos residuos con un suelo agrícola. La altura máxima alcanzada en los tratamientos durante el mes de agosto, septiembre y octubre, los tres primeros meses que son los meses que les presentaré de mis resultados que tengo hasta el momento, son las siguientes. En el tratamiento 2 se observa que las alturas son menores independientemente del mes de cultivo, además de que en el tratamiento, en el resto de los tratamientos se obtuvieron unas alturas mayores, siendo el tratamiento 4 durante el mes de septiembre, donde se obtuvo la mayor altura del pasto. Aquí les muestro una imagen nuevamente de la altura, pero esta vez por semanas. La primera semana muestro que hay alturas muy pequeñas debido a que le tomó tiempo para germinar. En el tratamiento 2, la germinación tardó 48 horas, mientras que en el resto de los tratamientos la germinación fue de 72 horas. También marco los eventos que a la cuarta semana se realizó un corte, a la octava semana y a la doceava semana que tengo los datos hasta el momento, alcanzando alturas antes del, en el segundo mes, las mayores alturas de hasta casi 100 centímetros. Además, en cuanto al grosor de tallo, obtuve que nuevamente el tratamiento que tiene un menor grosor de tallo, al igual que una menor altura, es el tratamiento 2, independientemente del mes de cosecha. Y además, el mes de agosto son los menores grosores de tallo debido a que le llevó también tiempo para este mes para germinar al cultivo. Además de que el tratamiento 1 y 3 han obtenido los mayores grosores de tallo para estos, para el mes de septiembre y octubre. Por otro lado, en cuanto a la masa húmeda del pasto, nuevamente el tratamiento 2 tiene las menores masas húmedas entre tratamientos, pero además, como pasa el tiempo, se ha venido a decremento la producción de masa húmeda del pasto en este tratamiento. Sin embargo, para el tratamiento 5 es lo opuesto, que a medida que ha pasado el tiempo, la masa húmeda obtenida ha sido mayor desde el mes de agosto, septiembre y octubre. Y para el tratamiento 1, 3 y 4, la mayor masa húmeda obtenida fue en el mes de septiembre del segundo mes de cultivo. Finalmente, la variable de respuesta a la cual le hemos dado más importancia es el rendimiento. La masa seca, la cual al final es de la que se alimenta el ganado, por eso le hemos dado mayor importancia y obtuvimos que nuevamente el tratamiento 2 es el tratamiento que ha obtenido una menor masa seca. Y también, a lo largo que pasa el tiempo de cultivo de siembra, se han venido obteniendo menores rendimientos en cuanto a masa seca de pasto. Independientemente del mes de cultivo, ha sido el tratamiento que presenta un menor de rendimiento. Por otro lado, el tratamiento, el resto de los tratamientos, el tratamiento 1, 3, 4 y 5, han tenido su mayor rendimiento en el mes de, en el segundo mes de septiembre. Sin embargo, el tratamiento 3, después del mes de septiembre y octubre, en el segundo y tercer mes, obtuvieron el mismo rendimiento, caso que no ocurre en el tratamiento 1, 4 y 5, los cuales del, de a partir del segundo mes a, para el tercer mes, ha habido un decremento en la producción de masa seca. Para el mes de agosto, el tratamiento que obtuvo una mayor masa seca fue el tratamiento 5. Para el mes de septiembre, el tratamiento que obtuvo un mayor rendimiento en cuanto a masa seca fue el tratamiento 4. Y finalmente, para el mes de octubre, el tratamiento que ha obtenido un mayor rendimiento en cuanto a masa seca es el tratamiento 3. Como conclusión, de acuerdo a las variables analizadas, podemos decir que el adicionar lodos residuales a un suelo agrícola está favoreciendo al crecimiento en cuanto a altura, al grosor del tallo, a la masa seca y también al rendimiento en cuanto a la masa seca de producción de pasto forrajero, el adicionar un suelo agrícola con lodos residuales. Esto sería todo por mi parte. Quedo atento a sus preguntas, comentarios. Gracias.